El festival latino más grande del mundo ya está aquí Y las estrellas listas para conquistar el escenario Y otros grandes artistas están por llegar Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar El festival latino más grande del mundo Del 19 al 24 de febrero Es la música que cruza las fronteras Que abre puertas y derriba las maderas Es la inmensa multitud amaneciendo En Viña del Mar